Vamos a hablar sobre unos consejos para prevenir la gripe y el resfriado. La gripe y el resfriado son enfermedades comunes que afectan a millones de personas cada año. Aunque ambas enfermedades son causadas por virus, por virus diferentes, comparten muchos síntomas como la fiebre, la tos y la congestión nasal. Bien, el resfriado es una infección de las vías respiratorias altas causadas por un virus. Se han descrito cientos de virus diferentes que pueden causar el resfriado. Cada uno de ellos tiene sus características propias y tanto los síntomas como el pronóstico pueden variar de unos virus a otros. Estos virus pertenecen principalmente a las especies tales como el rinovirus, el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, el enterovirus y el coronavirus. El virus más frecuente de todos ellos es el rinovirus. Por otro lado, la gripe es producida por el virus de la influenza, que se caracteriza por poseer una alta capacidad de mutación y los que afectan al género humano son del tipo fundamentalmente A y B. El virus de la influenza A es el causante de la mayoría de las epidemias gripales y de las pandemias. A diferencia de la gripe, el resfriado no suele ser grave y se presenta con síntomas leves como tos, estornudos y congestión nasal. Es importante destacar que ambas enfermedades son altamente contagiosas y pueden propagarse de forma rápida en lugares cerrados o que estén concurridos. Por lo tanto, es fundamental tomar una serie de medidas preventivas para evitar su propagación. Las medidas generales que se deben tomar incluyen, por ejemplo, lavarse las manos con frecuencia y de forma correcta, utilizando agua tibia y jabón durante al menos unos 20 segundos, hacerlo especialmente después de toser o de estornudar. Otra medida puede ser no tocarse o evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, ya que estas áreas son las principales puertas de entrada de estos virus. Otra medida sería toser o estornudar pero cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el codo flexionado para evitar la propagación de las partículas respiratorias a otras personas, evitar los lugares cerrados y los cambios bruscos de temperatura, humidificar el ambiente, ventilar las habitaciones donde haya una persona resfriada, mantener la distancia social de al menos un metro con otras personas, especialmente si estas están enfermas. Se debe también limpiar y desinfectar de forma regular las superficies y los objetos que tocamos con frecuencia, como los teléfonos móviles, los teclados de ordenador o las manillas de las puertas. Y por supuesto la vacunación, sobre todo la vacunación contra la gripe que es la medida preventiva más importante que evita complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en grupos de alto riesgo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que la vacunación sea anual para todas las personas mayores de 6 meses y existen unos grupos prioritarios que deben recibir la vacuna de forma obligatoria, como son los adultos mayores de 65 años, los niños pequeños, sobre todo menores de 5 años, las mujeres embarazadas y aquellas personas que presenten enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades metabólicas o enfermedades cardíacas. También se recomienda la vacunación en los trabajadores de la salud y cuidadores de personas en riesgo. Es importante destacar que la vacuna puede reducir de forma significativa el riesgo de contagio y de propagación del virus. En caso de brotes o epidemias, la vacunación de forma masiva puede ser necesaria para prevenir una mayor propagación del virus. Tomar una dieta equilibrada, rita en frutas, verduras, proteínas, suele proporcionar a nuestro organismo los nutrientes necesarios para combatir estas enfermedades. Y por supuesto, debemos evitar el tabaco y el alcohol también porque puede ayudarnos a prevenir las enfermedades respiratorias. En cuanto al estrés crónico, también es importante disminuirlo ya que debilita el sistema inmunológico, por lo que encontrar formas de reducirlo puede ser importantes, como por ejemplo con la meditación o el yoga. Es importante también descansar lo suficiente para permitir que el cuerpo se recupere. Y se recomienda siempre beber muchos líquidos, especialmente agua, para mantenerlos hidratados. La inhalación de vapores de agua o tomar baños tibios pueden bajar la fiebre, es importante sobre todo en el caso de los niños. Y medicamentos como los analgésicos y los antitérmicos, a veces son necesarios y pueden ayudar a reducir el dolor y el malestar junto con la fiebre. A veces es conveniente utilizar también, para mejorar los síntomas catarrales, los antitusivos o los descongestionantes. Mejor si son naturales. Además, estos productos naturales, junto con la miel, el jengibre, la chinacea, también pueden proporcionar alivio sintomático. Es importante recordar que estos productos son para el alivio de los síntomas y no curan la enfermedad en sí misma. Los antibióticos en el resfriado y en la gripe no son útiles, ya que al tratarse de infecciones producidas por virus, este tipo de medicamentos no son válidos. Si los síntomas persisten o empeoran, será necesario buscar atención médica profesional. En general, tomar medidas preventivas para evitar la propagación del virus y mantener un estilo de vida saludable, puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de las enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfriado. Gracias. 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 Gracias.